¿A usted le gusta lo que hace? Sí, señora. ¿Por qué le gusta si es tan difícil y se hace callos y le duele? Porque me gusta ganar medallas y hacer botes. ¿Y le gusta ser el mejor? Sí, señora. ¿Sí? ¿Siempre el mejor? Sí, señora. Un besito para mamá. Muy lindo.